No se dice nada raro. Muy buenas noches, gracias por estar aquí una vez más. Este es el cuarto show del show de TV para emprendedores de Zoraida Bejarano. Sí, estamos al aire. Nos ven, hay gente que me están preguntando si estamos al aire. ¿Alguien puede mirar? Yo estoy mirando Zoraida y estamos al aire. Oh, ok. Sí, estamos al aire ya. Bueno, como les decía, aquí tengo una súper invitada que es la coach número uno en gestión emocional. Nos visita y se conecta desde la Argentina con ustedes Graciela Tálamo, a quien pide un fuertísimo aplauso. Y también tengo aquí mis grandes colaboradoras que son, y colega Lina García. Hola. Y Marimel Dacardona también. Bueno, como les decía, este programa de televisión es la misión de este programa de televisión, es traerles a ustedes, a todo el emprendedor de herramientas, para que puedan convertirse en emprendedores integrales. Entonces, el emprendimiento no es solamente conseguir un negocio o hacer algo que a uno le gusta, sino que tiene muchos otros factores, esta cuestión de emprender, ¿no? Y mi idea es convertir a la gente, o por lo menos ayudar a la gente a que se convierta en un emprendedor integral. Por eso, en la noche de hoy, nos acompaña Graciela, porque sabemos que las emociones muchas veces determinan nuestros pensamientos, y esos pensamientos determinan nuestros actos. Y Graciela tiene mucha, ¿cómo se...? Mucho... Pues, ha tenido muchos emprendedores en tu camino, ¿no? Hay mucha gente a la que le haces coaching, y los hace ayudado bastante. Así que, aquí tengo una mujer con mucha experiencia en este campo. Graciela, ¿cómo estás? Hola. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la gente que está escuchándose, que son muchos que me han escrito, que iban a estar hoy. Y realmente, sí, es cierto lo que dice, el tema emocional determina realmente nuestros resultados. Aunque parezca que es algo que nosotros podemos controlar, incluso que lo podemos sacar de nuestra vida, en realidad somos seres emocionales, y esto no me canso de repetirlo. Así que, bueno, en este rato vamos a charlar un poquito sobre qué es que incide en el emprendedor y por qué, en muchos de los casos, les cuesta tanto poder emprender. Ok. Bueno, Graciela, pues, entremos en materia. ¿Cuáles son esos aspectos emocionales que tú has visto en tu experiencia que hacen que el emprendedor como que no arranque, o que, como dice, uno da tres pasos hacia adelante y cuatro hacia atrás? ¿Qué nos puedes decir? Mirá, he visto varios, hay varios temas, pero hoy vamos a centrarnos, creo yo, que es el tema principal que me pasa cada vez que encuentro un emprendedor que justamente lo que le pasa es que tiene un plan, tiene por ahí su negocio ya. Hay muchos emprendedores que ya tienen su negocio en marcha, pero que en realidad hay cosas fundamentales que todavía no se las ha cuestionado. Y después se preguntan por qué no tienen resultados. Entonces, y no que el tema es la tecnología, y no que el tema es que todos los días, por ejemplo, el emprendedor en internet, mucho más, todos los días sale algo nuevo. Hoy vos nos contaste a todos que Google había hecho, había puesto otra función, ¿no es cierto? Bueno, esto es estar todos los días en la cresta de la ola, y entonces para muchos emprendedores esto es un agobio, porque todos los días tenemos que manejar información nueva. Entonces, por supuesto que estamos todos los días como con un estrés de esto de estar en lo último, porque si no sabemos que nos quedamos atrás. Pero lo que muchos emprendedores quizá no toman ni en cuenta, y no son conscientes de eso, es que antes de ver el tema tecnológico, antes de ver que tenemos que estar en lo último, en la cresta de la ola, como yo decía recién, no se cuestionan ni siquiera cuál es el fundamento de su negocio. Y a mí me llama mucho la atención, cuando hago el coaching con ellos, que ni siquiera se han cuestionado el para qué tienen el negocio. Y el negocio termina siendo un fin en sí mismo, cuando en realidad el negocio es solamente un vehículo. Pero pocos emprendedores tienen idea de esto. Ok, o sea que, bueno, porque todo mundo muchas veces, y yo lo he visto y me ha pasado a mí, que cuando empecemos sobre todo en el emprendimiento, que la mayoría empezamos o con multiniveles, o con otro tipo de estos negocios desde el hogar, ¿sí? O empezamos, o muchos otros crean, compran franquicias, o empiezan a colocar una tienda o algo así, entonces se da como el sueño de que este negocio lo llevo a la cumbre y como que este se convierte en el fin. Y tú nos estás diciendo que es nuestro, no es el fin del negocio, sino que simplemente el negocio es el vehículo para llegar a soñar más grande. Tal vez mucha gente no llega a soñar más grande, ¿cierto? Claro, porque además el negocio termina siendo un fin y es el que nos va a dar, por ejemplo, la libertad financiera, creyendo que la libertad financiera también es un fin. Ah, y en realidad la libertad financiera no es un fin, es un medio para qué. Y ahí cuando empezamos a escarbar, como le dice María, que me encanta esculcar, ¿no María? Esculcar, cuando empezamos a rascar en la emocionalidad, ahí nos empezamos a dar cuenta que en realidad la libertad financiera, el tener un negocio, el ganar dinero, en realidad esconde un montón de otras cosas que son el fin de todo eso que hacemos. Porque yo puedo tener ingresos, en internet tenemos formas de tener múltiples fuentes de ingresos, ¿sí? Lo sabemos todos los que estamos en internet y los emprendedores que quizá hoy vienen y son nuevos en internet, que seguramente tendrás en tu audiencia también, Zoraida, también van a decir, pero como hay múltiples fuentes de ingresos en internet, sí, hay múltiples fuentes de ingresos en internet con tu negocio. Pero eso es una cuestión de sistema de negocio, que lo podemos charlar y ustedes lo saben más que yo, en otro momento. El tema no es la cantidad de las fuentes de ingresos que tenemos, sino en realidad el para qué yo hago eso que estoy haciendo. Porque la libertad financiera, como decíamos recién, no es el objetivo, no es el fin. El fin en realidad es poder, por ejemplo, disfrutar más tiempo de mi familia, tener posibilidades de hacer otras actividades que me encantan hacer, poder ayudar a otras personas, contribuir. Eso en realidad, cuando escarbamos en el cliente y seguimos investigando, en realidad lo que el cliente quiere no es tener un montón de dinero guardado en una cuenta de banco para estar tranquilo que está el dinero ahí. Esa no es la vida, en realidad la vida es qué puedo hacer yo con ese dinero. El dinero vuelve a ser un medio para conseguir el fin que yo quiero. Y siempre el fin, nos vamos a dar cuenta, es emocional. Siempre. Y va a estar relacionado con las relaciones, con los otros, con la familia, con los amigos, con gozar de tiempo libre, con tener más comodidades y calidad de vida, con poder cuidar mejor nuestra salud. Y todo eso lo vamos a poder llevar adelante mejor, por supuesto, si nuestro negocio funciona. Porque dinero no da la felicidad, pero la pobreza tampoco. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, pero tenemos que entender, ¿para qué ponemos un negocio? Es la primera pregunta que yo le hago siempre a mis coaches. ¿Para qué querés hacer lo que estás haciendo? Y te aseguro, Soraya, y vos sabés bien, y María también, que las respuestas a veces quedan en silencio, no saben qué decirme, en realidad no sé. ¿Y es para ganar dinero? No, ese no es el fin. Quiero aportar algo a eso. Soraya, permiso. Sí, claro, claro. Ok. Bueno, yo sé que el tema es de emprendimiento, pero es que hoy precisamente estaba hablando con mi hijo, ya él se gradúa, y empecé a hablar con él, como para, digamos, qué fue lo que él aprendió en la escuela. O sea, qué fue lo que te enseñaron. Vos fuiste todos los días desde las 7 de la mañana y llega a las 5 de la tarde, ya se va a graduar. Y tuve una conversación, perdón que si aquí está el perro, precisamente a esta hora. Bueno, entonces, tuve una conversación con él y resulta, Graciela, que es que en la escuela enseñan de todo, pero de todo lo que nos sirve en la vida real. ¿Es cierto? Tendremos un problema grave de estructura educativa. Entonces, claro, venimos nosotros los emprendedores a querer montar un negocio cuando ni siquiera en la escuela nos dijeron qué hacíamos. Y te estoy hablando de la escuela de hoy, yo no te estoy hablando de la de hace 40 años ni de hace 20. Te estoy hablando de la de hoy, que es la de mi hijo. Graciela, ¿sabes con cuál mentalidad sale mi hijo? Bueno, usted sale para que se consiga un trabajo. Claro. Para que tenga algo seguro, lo sentía como que estaba buscando, era la seguridad en un sueldo y hacer, y yo le dije, ¿qué consideras que es trabajo para vos? Y me dijo, mami, es que uno trabaja porque hace lo que no le gusta y por eso le pagan. Y yo, y entonces, ¿por qué no hace lo que te gusta? Y me dijo, porque por lo que me gusta no me pagan. Muchachos, ustedes saben, o sea, el problema tan grande que tenemos. Y de verdad, Graciela, te agradezco mucho toda esta información que nos das, porque es que esto lo necesitamos es desde mi hijo, que apenas está saliendo, y distintas generaciones. Y entonces, estamos metidos, yo sentía como que él andaba metido en un, como en esa carrera de la rata que no ha empezado ni siquiera, que nosotros ya estamos metidos, y que no sabemos cómo ayudarle y cómo salir. Y es que esta parte del fin emocional, esto no nos lo enseñan. Entonces, ese es como, digamos, tanto el que tiene 20 años, como el que tiene 30, como el que tiene 40, el que tiene 50, todos tenemos el mismo problema. Entonces, no sé en esa, en esa, en ese orden de ideas, cómo, digamos, tratar de ayudarle a una persona que independiente de la edad tenemos ese mismo paradigma. Bueno, sabemos perfectamente que todo lo que nosotros aprendimos es lo que nos maneja posteriormente. Y no lo que aprendimos en la escuela como información. Que eso puede servir hoy, mañana no, y evidentemente, como bien decís María, la gran mayoría de las cosas que se aprenden en la escuela, no nos van a servir para después. No. También sabemos que de la población, el 95% se va a quedar en esa seguridad. Y va a buscar que alguien le asegure un sueldo a fin de mes. Sea en el Estado o sea en una empresa. El emprendedor le queda muy poquito lugar mental, ¿eh? No físico. Exacto. Porque el futuro está para todos. Las posibilidades son infinitas. Pero nuestras creencias nos dejan, en lugar de, el 5% solamente son los que arriesgan. Porque el emprendedor, si hay algo que tiene, es aceptación de riesgo. Y vos que sos trader lo sabés muy bien, y Lina y Zoraida que son emprendedoras lo saben muy bien, y yo también. Porque yo también soy emprendedora y soy independiente. Ahora, para poder lidiar con ese riesgo, tenemos que cambiar el chip. Y el chip de la escuela es seguridad. Sea empleado, estudia una carrera que después le paguen. Y después, cuando le paga el tiempo, entonces dedíquese a lo que le gusta, que no le van a pagar. En cambio, las personas exitosas hacen todo al revés. Y Lina, adelante, ¿verdad? Bueno, sino que, pues yo escuchándote, Graciela, yo me ponía a pensar que cuando uno empieza un emprendimiento, uno es muy susceptible en emociones. Uno se deja afectar muy fácilmente la emoción cuando uno está empezando. ¿Cómo hacer, como para sobrepasar eso, o sea, cuando tú estás empezando como emprendedor, lograr que esas emociones no te afecten tanto y logres lograr metas y alcanzar cosas? Bueno, ¿qué pasa? Que primero yo tengo que conocerme. Cuando yo le pregunto a alguien qué sentís, qué sientes, sí, vamos a hablar un poco más neutro, pero en Argentina hablamos así, ustedes lo saben. Cuando le pregunto, bueno, qué sentís, en realidad a la persona le cuesta mucho poder explicar qué es lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque, como bien decía María, en la escuela tampoco nos enseñan a sentir, a poner en conciencia qué es lo que estamos sintiendo. Si estamos sintiendo miedo, si nos sentimos frustrados, si en realidad nos sentimos con mucha rabia, si estamos enojados, si tenemos envidia, si estamos asustados, no tenemos la menor idea de cómo nos sentimos. Así formamos nuestras parejas, así nos casamos y así nos va después nuestro casamiento. Así criamos a nuestros hijos y después nos preocupamos de los resultados. Con todo nos pasa lo mismo. Y el negocio, por supuesto, no podría ser diferente. ¿Por qué? De un ser inconsciente puede salir solamente un resultado inconsciente. Y después, como yo no tengo la menor idea de por qué tengo ese resultado, le voy a echar la culpa afuera. Al gobierno, a la economía, a la crisis, a mi marido, a mi mujer, a la escuela y a quien sea. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que a los emprendedores no le podemos echar la culpa a nadie. ¿Sí? Pero primero tenemos que conocernos. Saber cuáles son nuestros talentos. Y el para qué tenemos un negocio. ¿Cuál es el talento único que yo voy a entregar al mundo y que por eso me van a pagar? Y cuanto yo más practique y sea mejor y sea excelente, así de excelente va a ser la recompensa. No solo en dinero, que lo va a hacer, sino además en reconocimiento de mi cliente. Mi cliente va a decir, ah no, yo quiero trabajar con María, con Lina, con Zoraida o con Graciela, porque siento que yo puedo conseguir los resultados a través de lo que ella me enseña, como me guía. Y eso nosotras lo conseguimos estudiando, practicando, trabajando, con pasión. Si yo lo hago simplemente para ganar dinero, el cliente lo nota. Por eso yo insisto sobre todo en esto. Y entender quién es mi cliente. Ese es el otro punto. Entonces, Lina, ¿cómo hacemos para nosotros entender nuestras propias emociones? Y ese es el primer paso, saber quiénes somos. Zoraida Bejarano va a dar algo específicamente que lo da solo Zoraida Bejarano. Y quien la sigue a Zoraida es porque se siente absolutamente en línea con Zoraida. Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestro cerebro algo que se llama neuronas espejo. Y las neuronas espejo justamente lo que captan es esa empatía. Uy, yo me siento cómodo con Zoraida. A mí me encanta trabajar con Lina porque me entiende, porque me guía, porque siento que me habla el corazón y porque entiendo que lo que ella hace es lo que yo necesito. Si nosotros no entendemos eso, vamos a creer que todo el mundo es nuestro cliente. Y si encima estamos en Internet, menos todavía nos van a encontrar, ¿eh? Porque ustedes saben bien, mejor que yo, que Internet es un océano de información. Entonces es fundamental saber quién soy para saber después a quién me dirijo. Porque le voy a dar lo mejor de mí. No lo mediocre que pueda, como en la escuela donde todas las materias me tengo que aprobar nada más. Yo tengo que ser la mejor en lo que yo hago. Y dejar que lo otro que lo hace el otro mucho mejor, lo haga el otro. Claro. Graciela, yo ahí quería, pues, perdóname Zoraida, yo quería decir una cosita que escuché hoy en un audio y a mí me impactó mucho eso y yo pienso que, mejor dicho, va totalmente encuadrar con todo lo que tú has dicho. Es que nosotros no atraemos lo que nosotros queremos. Nosotros atraemos lo que nosotros somos. Sí, y te lo voy a afinar más. No atraemos lo que somos, que creemos que somos, o lo que creemos nosotros, sino lo que sentimos. Atraemos lo que sentimos. ¿Por qué, Graciela? Esa expresión que acabaste de dar, ahora cuando estaba haciendo el video que estaba promocionando el show de Zoraida, dije, la fórmula mágica. Sí. Todos quisieran realmente, Graciela, que nos dieran la fórmula mágica. Y yo decía, qué rico, pero la fórmula mágica, después de que yo ya he tenido tu coaching y todo el proceso, es cuando hago un wow. O sea, cuando yo hago wow, cuando digo ajá, cuando digo aplauso, es porque esa palabra encajó en mí algo que digo wow. O sea, que no atraigo lo que yo quiero porque lo pienso y porque lo imagino en una foto. No atraigo lo que yo quiero porque yo pienso que soy así, sino por lo que yo siento. Y claro, si no tenemos conciencia de lo que sentimos, pues imagínate qué podemos atraer. Wow, esa es una fórmula mágica, ¿vio? El que vio la fórmula. Claro que sí. Ahora hay graciosos. Sí, ven las bendiciones de tu show. Sí, sí. De verdad que sí, porque se rompe un paradigma aquí. Siempre hemos escuchado que no atraigo lo que yo quiero, sino lo que yo soy o lo que yo pienso, ¿cierto? Y ya ahora nos vienes aquí con una nueva frase que dice, no es eso, sino lo que yo siento. Eso, lo que yo siento es lo que es como, ya hablando con lo que dicen neuronas espejo, porque lo que yo siento es lo que yo voy a ver en el otro. Totalmente. Ahí está, lo dijiste mejor que cualquiera, Zoraida. Anotes esa frase, Zoraida. Anota esa frase. Lo que yo siento, ¿qué fue lo que dijiste, Zoraida? Venga, hay que volverlo a retroceder. No, lo que yo siento es lo que yo atraigo por aquello de los neuronas espejo, porque eso es lo que yo veo en el otro. Yo no puedo ver aquello que no tengo, por decirlo de alguna manera. Es como cuando yo estaba en embarazo. Sí, me ha pasado en dos ocasiones que he tenido conciencia. Una fue cuando estaba en embarazo, mi primera vez, y empecé a ver un montón de mujeres en embarazo. Lo que yo veía de las mujeres en embarazo. Cuando tuve mi operación de la rodilla, fue cuando yo empecé a ver gente con, o en silla de ruedas, o en muletas, o con el casco, con el yeso. Ahí fue cuando empecé, fíjame, ¿por qué? Porque mi dolencia me la tenía muy bien grabada. Cada vez que iba a dar un paso me acordaba que estaba enferma. Pues eso era lo que yo veía en los demás. O estoy equivocada, así es más o menos que se maneja. Es perfecto, perfecto. Lo que estás diciendo es perfecto. El tema es que estamos acostumbrados a ver lo peor. Como dijiste vos, como yo estaba enferma, veo toda enfermedad. ¿Qué le pasa al emprendedor? Como ve problema, lo único que va a traer es problema. Y se va a preocupar de todos los problemas que tiene para emprender y lo único que va a ver son obstáculos. ¿Qué es lo que manejo ahí? ¿El pensamiento que produce esa emoción o cómo se hace ahí? No, no. Si yo soy inconsciente, me va a aparecer todo y yo no lo voy a poder manejar y me voy a sentir mal. Y voy a decir, pero no puedo ir adelante, mi negocio no funciona, los clientes no compran, no me ven, me equivoco, no sé. Lo que se te ocurra es porque hay un mar de obstáculos que podemos enumerar. Ahora, cuando yo empiezo realmente a ser consciente de lo que estoy sintiendo, por ejemplo, las creencias que tengo sobre el negocio, sobre la seguridad, sobre el dinero, sobre el merecimiento, sobre si mi cliente que estoy enfocado realmente es mi cliente y si es mi talento, si no tengo una creencia limitante que me dice, y mirá, hacelo de tal manera porque por lo menos vas a ganar algo de dinero. Y no me estoy dedicando a dirigirme al nicho que yo sé que soy el mejor. ¿Por qué? Porque me da miedo. Entonces, toda mi emoción va a estar dirigida a atraer ese cliente que va a dudar, igual que yo. Se le van a presentar obstáculos para comprar, igual que yo. No podría ser de otra manera. Eso es verdad, eso es lo que es, sin que está dando razón. Entonces, es emocional, pero ¿qué pasa? Que la emoción es inconsciente. Lina tiene algo, Lina tiene una pregunta, ¿cierto? Adelante. No, que, pues, es que, mejor dicho, Graciela, todo lo que ha dicho, como que le llega a uno, pues, como que lo toca, como que lo sabrán de él. Y se siente uno identificado, yo me siento muy identificada cuando tú tocas esos temas, porque recuerdo mucho cuando yo empecé mi primer negocio multinivel, y en el negocio, pues, nos movían mucho, era a nivel de emociones. Porque, pues, lamentablemente no teníamos mucho dinero para invertir, pero entonces, ¿qué nos decían? No, así, no pagues la factura, así preste plata como sea, pero hay que comprar el evento, hay que comprar el libro, eso te va a llevar. Entonces, uno se llena de emociones y caen muchos errores, porque somos esos seres emocionales que soñamos, que queremos alcanzar, pero después tú ya entras en ese nivel de conciencia que te das cuenta que eso no estuvo bien, o sea, que cometiste errores porque te dejaste llevar emocionalmente. Claro, pero ¿qué pasa? Que, como en muchos de los negocios, en el multinivel no es la excepción, cuando se hacen los entrenamientos de liderazgo, que creo que es de lo que estás hablando, y que todo emprendedor, cuando comienza en esta, vamos a decir, en estos ámbitos, todos queremos leer libros de autoayuda, todos queremos mejorar, queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, sabemos que vamos a conseguir lo que queremos cuando seamos esa persona que tenga todas las cualidades del exitoso, pero no contamos con que nuestras emociones de base, que las tenemos durante toda la vida, y que están grabadas en nuestra memoria celular, son las que van a salir en el peor momento. Yo tengo que ir ante un prospecto y le tengo que hablar y lo primero que va a aparecer, no va a ser todo lo que aprendí en los últimos dos meses, va a aparecer todo lo que yo ya sé, desde siempre, el miedo, la angustia, la frustración, el miedo al rechazo, el miedo al éxito, el miedo al fracaso, eso es lo que siempre está, porque es mi compañero de viaje de toda la vida. El entrenamiento real es cuando yo tengo motivación interna, porque me conozco, y el mejor motivador de mí mismo soy yo. No hay ningún libro, no hay nada, no hay, bueno, yo digo que eso sirve, ¿no?, como para ayudarle a buscar el camino, pero en realidad la motivación es que en lugar de de aquí para afuera y salir a gritar, como vi un video que puso Luis, que decía, me vendo todo, salgo a venderlo todo, y salgo a venderlo todo, y esa es la motivación, era un poco chistoso el video, pero decía, me voy a venderlo todo, y el tipo con malas palabras y retándolo le decía, y él dice, sí, voy a salir a venderlo todo, y lo vendo todo, y había una que decía, todo el mundo se paraba a gritar, y voy a venderlo todo, y había una que miraba para todos lados, y el otro le dice, estoy emocionado porque voy a venderlo todo, y la otra, o sea, ella no encontró, o sea, tal vez, vio a todo el mundo saltando, pero nadie le dijo, ¿cómo? ¿cómo lo voy a vender? Ella no encontró el click, es como ir hacia adentro, ir a mirar, qué es lo que me motiva a mí, porque no puedo ir por las emociones y las motivaciones de otra persona, que generalmente eso es lo que nos pasa, compramos sueños, compramos emociones, compramos estilos de vida, y soñamos con esos estilos de vida de allá, pero nunca hemos pensado si eso es lo que nos gusta a nosotros o no. Bueno, yo creo que en inicio es muy importante toda la motivación externa, en inicio es muy importante todos los libros que podemos leer, las cintas, los audios, los videos, a mí me parece fantástico. Ahora, entre todo lo que yo tengo de información, que creo que las cuatro vamos a coincidir en que a todas nos vino muy bien en inicio toda esa información, y que hoy seguimos consumiendo, y está perfecto, el tema es dar el pasito siguiente, es bueno, ahora, todo ya lo vi, sé lo que tengo que hacer, ¿cómo hago para poder pasar de la persona que soy hoy a la transformación de la persona que necesito ser para conseguir eso? Porque vamos a poner un ejemplo, si yo quiero tener éxito, uno de los pilares del éxito, por ejemplo, es la persistencia, ¿sí? Todos lo sabemos. Es hacerlo una y otra vez y otra vez y tomar acción y equivocarme y seguir y seguir. ¿Cuántos de los negocios que se crean en internet caen por año? Cantidades. Se abren blogs todos los días y caen cantidades. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas empezaron con muchísima motivación externa al inicio, pero no lo pueden mantener en el tiempo. Porque en realidad la motivación fue externa, y cuando empiezan a tener los primeros obstáculos, al no tener fuego interior, al no tener pasión propia, al no saber para qué estoy haciendo lo que hago, cuál es mi propósito de tener mi negocio, cuál es el vehículo mejor que yo utilizo para ser la mejor versión en esta tierra, que para eso vine, entonces va a caer el negocio. Porque ante tantos obstáculos voy a decir, no, esto no es para mí. Y en realidad sí hubiera sido para vos, si estaba alineado con tu pasión. Si estaba alineado con quien vos sos en esencia. Esto parece muy esotérico, pero les aseguro, y ustedes lo saben, que es absolutamente real. Real. Dicho por las personas más exitosas del planeta durante años. Y eso sí lo podemos leer en muy buenos libros, que, por ejemplo, Piensa y haga ser rico, es un libro de hace 100 años que sigue tan vigente como hace 100 años. Pero parece ser que queremos ir por conseguir ya, por hacer todo en un segundo. Bueno, la persistencia se trabaja, porque es un hábito. Y si no la tengo, la tengo que generar. Y si no la tengo, tengo que estudiarme a mí mismo y entender qué es lo que me autosabotea para no poder ser, por ejemplo, persistente. Para ser postergador, para enojarme, para ver a alguien y sentirme que me va a decir que no, entonces ni siquiera lo contacto. Ay, no, seguro que me va a decir que no, entonces mejor ni le pregunto. Una pregunta, gracias. Claro. Cuando tú hablabas de que tal vez por falta de persistencia aquel proyecto en internet que tenía, o aquel emprendimiento que tenía, había podido ser lo mejor, sino que no lo hizo, se puede dar que muchos emprendedores ahí afuera, y pues me cuento, se puede dar que, a ver, ¿cómo hago la pregunta? Que la, el, aunque no, aunque no supieran cuál era su pasión exactamente, ¿sí? Hubieran podido estar trabajando en ella, y simplemente haber puesto como metas otras cosas, por no haberse definido, pero sí estaba en el camino correcto. Bueno, lo que pasa es que cuando no nos definimos, el trabajo es bastante más grande. Ok. Si yo, por ejemplo, ante, por ejemplo, yo me dedico a la gestión emocional, yo defino los clientes que a mí me encanta trabajar, donde me siento absolutamente cómoda, donde siento que estamos hablando el mismo idioma, y donde yo sé que puedo ayudar. ¿Qué pasa si yo abro el espectro y digo, yo atiendo a todo el planeta? No me voy a sentir cómoda, ni yo, ni mi cliente, porque yo tengo que entender a mi cliente, tengo que saber cuáles son los desafíos que tiene, tengo que entender cuál es su idioma, tengo que ponerme en el lugar de él, tengo que tener empatía para entender qué estoy haciendo, no le vendo a todo el mundo todo. Y eso también trae algo que es genial, que es entender que nosotros tenemos que ser especialistas, no generalistas. Es simple. Si vos tenés, por ejemplo, que hacerte una operación de corazón, ¿dónde vas a ir? ¿Al médico clínico o al cirujano especializado en corazón? Al cardiólogo. Por supuesto, y especializado en el drama que vos tenés. No vas a ir a cualquier cirujano, vas a ir al especialista. Bueno, nosotros en nuestra vida lo hacemos. En el negocio no. Lo que pasa, Graciela, también es que hay muchos emprendedores que no aceptan, que tienen todas esas debilidades y no tienen esa autoconciencia y no buscan, o sea, no. De pronto se encierran en sus frustraciones, en esos momentos malos y no intentan buscar ayuda, como por decir algún coaching, como tú. Bueno, Lina, a ver, si vos me... Sí. O mucha gente no sabe que existen, por decir algo, para mucha gente es nuevo la palabra de coaching, mucha gente dice, bueno, ¿pero qué es eso? No sabe y que tú los puedes llevar de un punto a otro. Exacto. Esa es la tarea del coach. Ir del, como digo yo, del punto A al punto B. Y el coach lo que nos ayuda es a ver la espina que tenemos que ni siquiera sabemos que la tenemos y nos duele. ¿Está? Ahora, si esa persona no tiene la menor idea de la espina que tiene, difícilmente pueda buscar ayuda. Por eso, mi tarea, mi función, el propósito de vida, mío, la pasión más grande que tengo, es que el otro pueda ver lo que hoy no está pudiendo ver. Y que le va a permitir brillar. A mí me encanta la palabra brillar. Porque todos tenemos esa luz interior que es única. Vinimos con una misión específica que no tiene el vecino de al lado. Somos únicos. Pero en realidad, por miedo, creemos que todos somos iguales y que somos todos grises. Y en realidad, cada uno de nosotros tenemos una luz diferente y única para brillar. Cuando lo descubrimos, cuando en realidad dejamos de pelearnos con el planeta, dejamos de castigarnos a nosotros mismos por todos los errores que cometimos, aceptamos cuál es la realidad que tenemos hoy y a partir de ahí empezamos a crecer. A autoconocernos, a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. A mí me encanta este tema. Ustedes se darán cuenta que lo hago con absoluta pasión. Porque cuando yo veo a alguien que tiene tanto potencial y que lo tiene tan escondido, que ni él mismo se da cuenta de cuáles son sus talentos, y vos de afuera te das cuenta que tiene tanto talento. Es genial para tal cosa, pero él cuando se lo desiste dice no, yo, vos creés que yo sirvo para eso. Pero claro, corazón, pero no lo podés ver. Si se diera cuenta, podría explotar todo ese talento. Pero no lo ve. Yo hago aquí un brinquecito nada más a la audiencia, sé que tenemos bastante audiencia en la noche de hoy, los había invitado a que hicieran preguntas. Por favor, aprovechen, hagan sus preguntas, estamos aquí, tengo la opción de preguntas hechas para que Graciela las responda aquí en vivo y en directo. Bueno, María, tienes alguna pregunta que estoy pidiendo aquí. ¿Qué estás que pregunto? Es que estoy pidiendo algo. Lo que pasa es que el tema es un tema muy profundo, es un tema muy nuevo, y me dejó muy tocada la reunión que tuve con mi hijo ahora. Entonces digo, guau, qué problema tan grande el que tenemos. O sea, yo pensé que mi hijo tenía otra mentalidad, porque pues él fue a la escuela de Estados Unidos, se educó aquí en Estados Unidos, tiene dos idiomas, habla español y habla inglés, y cuando habló con él, pobrecito. O sea, de verdad, la labor que nosotros estamos haciendo de comunicación, de llegarle a estos eventos, no importa que sea uno, pero a uno, si escuchó esta información le podemos cambiar la vida, porque sentí impotencia con mi hijo. Entonces yo hoy le decía, muchachas, les decía, Santiago, bueno, ¿qué es lo que usted más ama? ¿Qué es lo que usted más disfruta? Y me dice, hacer ejercicio. Y yo, bueno, y entonces, ¿por qué no se pone a hacer ejercicio y buscar la forma de ganar dinero con el ejercicio? Y ¿saben qué me contestó? Y me dijo, mamá, ok, y es que haciendo lo que yo amo voy a ganar dinero. Y yo le dije, sí, uno cuando hace lo que uno ama, gana dinero. Y me dijo, mamá, eso no funciona, porque ¿quién hace eso? O sea, él mismo me estaba contestando que eso no funciona y me dice, mamá, y si voy y hago ejercicio, entonces, ¿quién paga los biles? Y si sigo haciendo ejercicio, no tengo dinero, y entonces, ¿cómo voy a hacer para generar el dinero que necesito si haciendo el ejercicio no me pagan? Y yo dije, mira, mira este muchacho. O sea, busca lo que ama, ama el ejercicio, pero entonces, si él se va a hacer ejercicio, ¿de dónde va a sacar el dinero? Y le dije, bueno, hagamos un ejercicio, yo te doy todo el dinero, pues, y te va hacia el Bases. Y me dice, sí, pero necesito tener un título. O sea, es un, es una excusa de un lado, después de la otra, y después la otra, a la final terminamos la conversación, muy interesante, pero, porque yo ya tengo esta información, pero un niño de 20 años, que es igual a un niño de 40, que es igual a uno de 60, porque no tienen la información. ¿Cómo hace uno, Graciela, para empezar como a ayudarle a toda esta humanidad, que por eso estamos, digámoslo en este momento, en un porcentaje tan alto, de un 95%, y donde solamente el 5% son los que tienen éxito? Claro, y el éxito está absolutamente emparentado con la sensación de felicidad. Creemos que la felicidad la vamos a obtener cuando tenemos las cosas, y por eso entonces tenemos que trabajar, sacrificarnos en algo que no nos gusta, porque esa es la definición de trabajo, para después poder comprar lo que creemos que nos va a traer felicidad. Empezamos al revés. Pasamos a hacer para tener, para después, cuando tenemos, realmente ahí somos. Y el paradigma nuevo dice, primero, soy para hacer lo que quiero hacer, que es lo que me va a dar el tener. Es un cambio muy profundo. Mirá, hay una frase que me encantó, que la vi por estos días en algún muro, no sé dónde, y dice, no es lo que ignora lo que le complica la vida. O sea, no es lo que nosotros no sabemos lo que nos complica la vida. En realidad, lo que nos complica la vida es lo que sabemos con toda seguridad. Es lo que decimos de tu hijo. Tu hijo sabe con toda seguridad, según su creencia, por supuesto, que con lo que a él le gusta hacer no va a ganar dinero. Y lo tiene tan arraigado por el sistema de educación, que a pesar de tener una mamá empresaria, trader, emprendedora, nata, de toda la vida, no pudo tomarlo, porque la escuela ejerce una influencia, y la sociedad donde se desarrolla, ejerce una influencia tan grande, que a nosotros como papás, quizás, por más que estemos con ellos todos los días, no les llega esta información. Claro. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? La mía, por lo menos, es expandir este nuevo paradigma por donde esté. Yo doy coaching personal para emprendedores, para traders, como ustedes saben, para procesos personales, personas que llegan diciendo en realidad estoy viviendo una vida que no me gusta, no me siento cómoda, no quiero seguir viviendo así. Listo. Proceso personal. Descubrí qué querés. Descubrí qué es lo que te hace feliz. Y a partir de ahí, entonces, vemos cuál es el vehículo. Pero empecemos por entendernos nosotros. Los coaching que se realizan en las empresas para que las personas estén felices haciendo lo que hacen. Los coaching que se realizan en las escuelas. A mí me fascina el tema de la escuela, María, igual que a vos. Yo quiero hacer. Claro. Bueno, fíjate que vos pusiste en tu blog y en el Facebook de María Imelda Cardona la película de Entre Maestros. La película Entre Maestros, que está también en inglés, pero es realmente filmada en España, es una película que está basada en un libro que se llama 23 Maestros de Corazón, del maestro, del profesor de física y química y matemática, Carlos González. Yo leí ese libro hace muchos años. Súper interesante. Me fascinó. Y cuando vos mandaste el link, me vi toda la peli. Ah, eso fue una nota, hacer eso, sí, sí. Una belleza total. Yo concuerdo exactamente con eso. No tenemos, porque la película, ¿qué nos dice? Nos dice, démosle al joven la posibilidad de entenderse quién es, de saber cuáles son sus creencias, de poder confrontar realmente, de hacer las mejores preguntas, no copiar las respuestas que le dan desde el exterior, porque toda la sabiduría la tenemos adentro. Nosotros ya somos sabios, ya somos talentosos, pero creemos que todo tiene que venir del exterior. Ay, ese es otro, ese es otro guau. Lina, te veo como, no sé si te cayó esa aquí, te voy a dar un aplauso. O sea, son muchas cosas que tocan profundo. Yo en estos momentos... Bueno, respecto a lo... Perdóname, no voy a decir lo que estábamos hablando ahora, pero quiero que lo... No sé si te llegó esa información a lo que estábamos hablando antes de cámaras. Sí, definitivamente. Y lo otro, Graciela, yo me estoy empezando a leer un libro, apenas estoy comenzando, pero estoy súper apasionada, se los recomiendo, no sé si lo conozcan, se llama Eres Importante, del doctor Phil Graham, Phil Magrown. Y él, en la primera partecita, como para resumirles, un médico muy famoso, y el día que salió de su graduación, lo primero que hizo fue llamar al papá y decirle, papá, hablas con el médico, y dio, pues, con el médico, Mike Graham, pero él pensaba, era en el orgullo que el papá iba a sentir. Y cuando él conozco esa llamada, sintió una voz interior de tristeza, tan grande, como de una decepción, y él dijo, o sea, por dentro, él decía, no, pero yo no puedo pensar así, porque es que ser médico me va a dar a mi plata, ser médico va a ser la calidad de vida para mi familia, yo tengo que callar esta voz interior, y no ponerle cuidado. Estuvo así durante 10 años, escuchando esa vocecita, y fue muy, muy, muy infeliz, muy infeliz, solo por darle gusto a la sociedad, al papá, para que los papás se sintieran. Entonces ahí toca mucho todo lo que tú has dicho. O sea, es empezar a escuchar esa vocecita interior. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque nosotros buscamos en el otro, el reconocimiento que no tenemos de nosotros mismos. Sí. Ese es el autosabotaje más feroz, más salvaje que nos podemos hacer a nosotros mismos. El esperar el reconocimiento externo, el estudiar algo que nos dijeron, el hacer un negocio porque otro lo dice, el estar en un empleo porque el otro hace lo mismo, y entonces yo así no me siento diferente y me siento reconocido. Por lo menos dicen, soy fracasado, pero soy fracasado igual que está al lado mío. Bueno, yo de última prefiero ser fracasada, pero por lo que yo elijo, no por ser igual al otro. Pero para eso, tenemos que realmente tomar el toro por las astas, tomar nuestra vida, el timón de nuestra vida y decir, ¿qué quiero yo? ¿Cuál es la voz interior? Esa niña interior, ese niño interior que está gritando y necesita ser reconocido por nosotros, no por el otro. Porque en realidad el otro, sabemos, los que estudiamos el inconsciente, que el otro no existe. Siempre nos sentimos reflejados en el otro y lo que nosotros vemos en el otro, lo que criticamos en el otro, lo que no perdonamos, lo que envidiamos, lo que discutimos con el otro, lo que justificamos, en realidad, es lo que nos estamos haciendo a nosotros. Entonces, para hoy, lo primero que podemos decir es, dejemos de mirar afuera y empecemos a mirar un poquito más adentro. Y no necesitamos, chicos, subir el Himalaya, irnos a meditar, no sé, a no sé dónde, a la Concagua, acá en Argentina, para poder encontrarnos con nosotros. Es así de simple, nosotros estamos acá. Necesitamos solamente un poquitín de silencio, dedicarnos a reexplorarnos, a entendernos, a aceptar que hoy estamos donde estamos y es lo mejor que pudimos hacer hasta ahora sin culpa, sin juicio, y decir, a partir de acá, hoy empiezo. Hoy empiezo. Sin mirar para atrás. Para eso tenemos que entender que nuestra memoria celular, o sea, nuestro cerebro, nos va a volver a llevar a la culpa, al juicio, al no reconocimiento, a la frustración, todo el tiempo, porque el cerebro lo único que quiere hacer es estar en lo conocido, estar en la zona de confort. Nuestro desafío más grande es decirle, gracias, ya lo sé, te entiendo que te da miedo, pero yo quiero otra vida. El timón lo tengo yo. ¿A qué podemos llamar yo? Bueno, a la conciencia, a nuestra mente superior, a nuestra voz interior, no sé, pongámosle el nombre que queremos, a nuestro Dios interno, que está conectado directamente con la fuente, el nombre no importa. Lo importante es que nosotros podamos sentir, y otra vez volvemos a la palabrita, sentir realmente qué queremos, porque saben qué chicas, la vida es muy corta acá la vida. En total. Aunque nos parezca que tengamos un montón de años, podemos no estar mañana, vivamos todos los días como si fuera el último, pero con todas las ganas, con todo el poder que nos da, que tengamos un montón de tiempo por delante, pero que todos los días sean ese mejor día para nosotros. Entonces ya no vamos a perder tiempo, vamos a hacer lo que queremos hacer, porque el mañana y algún día voy a hacer, no está en el calendario, no existe el algún día en el calendario. Y nadie va a venir a vivir la vida por nosotros. Sí. Wow, esa, casi me expulso yo misma. Es que, ha cambiado, por donde pongo salen nuevos botones. Lo que me queda, lo que estamos hablando ahorita, es que siempre nos han dicho que somos vasos vacíos por llenar, y en realidad somos mundos por redescubrir o por descubrir. Somos un mundo, cada uno de nosotros, como dices tú, somos especiales, somos únicos, eso es lo que nos hace diferente a todos los demás. Las respuestas también no vienen de afuera y nos llenan de mucho, de muchas respuestas, nos llenan de mucha cosa durante la vida, y pues como que llegó la hora de empezar como a sacudirnos y quitarnos de eso, porque no estamos vacíos, estamos llenos. Es como quitarnos más bien, lo que no se quedó adentro, se queda por fuera y se forma una capa que no nos deja entrar hacia nosotros mismos. Claro, es como una nube gris que nos tapa a nosotros mismos. de todo lo exterior. Y en realidad, cuando nosotros entendemos que no somos cajas para llenar, como bien decís vos, sino volcanes por encender, ahí está la diferencia. Ya tenemos todo dentro nuestro. El talento ya viene. Lo que tenemos que hacer en este plano, con el aprendizaje y la práctica, es ponerlo en juego, porque de nada me sirve tener el conocimiento, si en realidad no hago nada con ese conocimiento. Y eso es lo que nos pasa, volviendo al tema que decía María en la escuela, que después lo repetimos en toda nuestra vida. Tenemos mucha información, información, pero información por sí misma no sirve para nada, si yo no la pongo en juego, si esa información no me sirve a mí y a otro. Yo siempre digo que la felicidad es hacer lo que a mí me apasiona hacer y que eso que yo hago le sirva a otro. Aunque sea a uno, ya está, ya cumplí, ¿sí? Es verdad. Mira, tengo aquí una pregunta del público. Sí. Pregunta, ¿las excusas serían parte de una armadura que no nos deja progresar? Claro, porque la excusa, de la misma manera que la culpa, ¿sí? O el miedo, ¿sí? La queja, ¿sí? Son todos autosabotajes que yo me pongo para quedarme más tranquilo, ¿sí? Y decir, ah, no, pero yo no puedo porque no tengo dinero. Esa es la excusa más fácil que vamos a encontrar por todos lados. Ah, no, pero no puedo hacer eso porque no tengo el dinero. Ah, no, no lo puedo hacer porque no tengo, por ejemplo, un estudio superior. Ah, no, no lo puedo hacer porque no tengo tiempo. Ah, no lo puedo hacer porque yo trabajo toda la semana y las horas que me sobran me pongo a mirar televisión. Tengo derecho, ¿no es cierto?, a divertirme. Y siempre vamos a encontrar excusas. Pero la excusa está tapando esto que decíamos hace un ratito. La excusa lo que hace es dejarme en la zona de confort, porque en realidad lo que me pasa, no es todas las excusas que digo, es el miedo a correrme de lo conocido y pasar a lo desconocido. ¿Por qué? Porque nos educaron para quedarnos en la seguridad. Fíjense que hay un dicho que en Argentina es muy común, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y eso nos destruyó la vida, porque nos quedamos en lo que conocemos que al menos es conocido. Aunque lo que venga sea bueno, es preferible lo malo. Y esto es un refrán acá, muy común. No nos movemos. Nos quedamos en la zona de confort y nos quedamos tranquilos, porque de última la excusa es y bueno, todo el mundo fracasa. Es la mejor excusa. Todos estamos en la misma, dicen. No, yo no. Yo no. Pero todo el mundo te dice y todos estamos en la misma, luchando, haciendo lo que se puede. Bueno, yo propongo hacer lo que no se puede, porque para hacer lo que se puede nos quedamos donde estamos. A ver si nos atrevemos a hacer lo que no se puede. Y ¿sabés qué? Vamos a descubrir que vamos a poder. Vamos a descubrir que nuestra zona de confort va a ser más grande, porque aprendí algo nuevo y entonces mi zona de confort cada vez va a estar más grande. Mi aprendizaje es más grande, soy mejor en lo que hago y entonces voy a ser mejor recompensado desde todo punto de vista. ¿Qué les parece la fórmula? ¡Wow! Ese tema es muy apasionante, ¿cierto? Zoraida, ese tema es muy apasionante. Pues sí. Me parece que mira que tengo aquí la gente, la gente pues también que la zona de confort, que es la llamada zona de confort, de verdad que... Pero dijiste algo ahorita que me dejó pensando, Graciela. Que las cosas no estamos ampliando la zona de confort, o sea que no nos hablamos de esa zona de confort nunca. No, no. A ver, por ahí no me expliqué bien. Cuando nosotros empezamos a aprender, entramos en la zona de aprendizaje, nos corremos un centímetro de zona de confort y entramos en una zona de aprendizaje. Que si nos apasiona lo que estamos aprendiendo, es maravilloso, porque es el combustible que nos permite seguir creciendo y soportar, si se quiere, los obstáculos que aparecen en la zona de aprendizaje. Lo que pasa es que cuanto yo más practico y aprendo, eso que aprendí ya después se transforma en zona de confort, porque yo ahí me siento súper bien, ya lo aprendí. Podemos que... No, no, el tema es no quedarme solamente ahí. Una vez que lo aprendí, agrego otro centímetro, no hace falta agregar una vida, el espacio sideral. Pongamos de a poquito, ¿se acuerdan que yo siempre les digo en los coachings, que les digo, el elefante se come... A pedacitos. Muy bien, María, claro, el elefante se come a pedacitos. Me quedo muy claro. Me quedo agrandando de a pedacitos. Y entonces el susto no es tan grande. Y el otro secreto que ustedes conocen muy bien y a mí me apasiona es, ¿por qué tengo que hacerlo solo? Si tengo un montón de personas que están en la misma que yo, que nos podemos acompañar, que nos podemos ayudar y que podemos crecer juntos. Y ahí sale la otra creencia limitante. Yo tengo que hacerlo solo porque si no, el otro me va a copiar. ¿Y saben qué? ¿Alguien que es único lo pueden copiar? No. 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 Tengo aquí... Sí, no lo pueden... Perdón, tengo aquí otra pregunta del público. Pregunta Rubén. Dice, hablabas de expandir este paradigma. Supongo que la mejor manera es lograr resultados contundentes en nuestra propia vida. al ser la mejor versión de nosotros mismos y con ello mostrar que así se puede. ¿Crees que así funcionaría? Claro, pero el primer paso para conseguir esos resultados es empezar a cuestionarnos nuestras propias creencias limitantes, que la gran mayoría, por supuesto, son inconscientes, y que, al ver los resultados en el exterior, me doy cuenta cuáles son mis creencias. Yo siempre digo, ¿cuál es la mejor manera de saber en qué estoy creyendo? Simple, mirá mis resultados. Es fácil, es simple. Lo que pasa es que no nos enseñaron a entender que los resultados los generamos nosotros. Siempre, por la excusa, la culpa y la queja, dejamos el resultado afuera creyendo que los demás tienen la culpa de mis resultados. Y yo lo que les propongo hoy es hacer al revés. A ver, ¿cuáles son mis creencias? Simple, mirá cuáles son mis resultados. Entonces voy a saber cuál es el nivel de dinero que yo creo que merezco, cuál es el negocio que en realidad creo que puedo llevar adelante, cuál es el cliente que yo puedo acceder, viendo mis resultados. ¿A cuántos clientes puedo llegar viendo mis resultados? Si yo puedo llegar solo a 10 clientes, esa es la creencia que tengo. Si yo puedo llegar solamente a ganar mil dólares por mes, pues esa es la creencia que tengo de que puedo ganar ese dinero. Siempre el resultado depende de mi creencia. Y mi creencia está determinada por la emoción que se lo que hago. ¿Se te fue la voz? No sé. No, estoy acá. Ah, yo pensé que se te había ido la voz. Yo también digo, sí, paralizó esto. Claro, estaba esperando que alguien me conteste pero nadie dijo nada. lo que pasa es que el tema es muy, muy, muy profundo y sigo muy preocupada a nivel personal. Ya esto se volvió un reto. Ya no es que yo quiero trabajar mi marca personal. Ya no es que, digámoslo de esta manera, yo quiero hacer dinero en internet. Ya esto se convirtió en algo más fuerte y es, tenemos, pienso que nosotras cuatro, porque somos las que estamos aquí ahora, es una función, pienso que es como de corazón, de, como el propósito de nosotras porque estamos manejando el medio que es el internet, tenemos las herramientas, tenemos todas las posibilidades para divulgar más esta información porque el problema es de raíz, de creencias muy fuertes, de un sistema económico, yo hablo desde la parte financiera, desde la parte del dinero, porque la mayoría de las personas, digamos, a nivel de dinero dicen, no es que el dinero no es importante, ah no, indispensable, no, o sea, a mí me parece, o sea, ni siquiera hablando de dinero les parece que es importante el dinero, o si llegan a decir que es importante, salen todas las excusas, porque hablabas ahorita de los pretextos para no hacerlo, entonces, la verdad que la función de nosotras cuatro es mucho más grande de lo que nosotras en este momento pensamos, o sea, tiene mucho mucho más fondo este tipo de show de Soray Dalina también tiene su show de televisión, yo también tengo mi show mañana a las cuatro, porque de verdad que se requiere y todas hablamos en este mismo, digamos, lo idioma, o sea, que tenemos que divulgarlo más, de verdad que es fuerte, y te voy a dejar, qué pena, es que estoy mirando, vos sabes que yo estoy escribiendo un libro precisamente sobre lo que es el dinero, y pues haciendo esta tarea del dinero me he puesto a averiguar toda esta parte de la educación, o sea, de dónde nosotros venimos con estas falsas creencias del dinero, y entonces me pongo a entrevistar a mi muchacha y miren lo que me escriben, es que trabajar, trabajar es que le paguen por hacer lo que no le gusta, es muy aburridor ser contador porque él está estudiando business, en una, él sale como técnico en business, pero miren lo que me dice, es muy aburridor, la mayoría de los niños piensan eso, es muy aburridor pero pagan bien, y como pagan bien va a tener una buena vida, todos quieren ser contadores porque ganan buena plata, y se conforman con eso, si me quedo, entonces él, lo estoy tratando de que replantee su vida, pero, y le digo yo, y porque piensa tanto en la pensión, y sabes que me dice, porque quiere que le paguen sin hacer nada, claro, claro, pero, a ver, es una palabra sexual de mi hijo de 17 años, quieren que le pague sin hacer nada cuando se jubile, claro, cuando se jubile, eso fue lo que, cuando ya haya pasado un montón de años y haya perdido, si se quiere, entre comillas, un montón de cosas que podría haber generado él para él y para los demás, porque para eso tiene talento, como lo tenemos todos, pero esperamos a cuando llegue la jubilación entonces voy a disfrutar, claro, ese es el concepto, ese es el concepto que él tiene que hacer y el trabajo entonces es cambiar ese, 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 ese paradigma, cambiar ese, cambiar ese programa, ese es como el trabajo, digámoslo, hablando desde tu, desde tu coaching, ese es el programa del cambio de emoción. Claro, porque en realidad lo hacen porque de esa manera se sienten seguros. Es la seguridad. Y lo hacen, claro, y la seguridad ¿por qué es? Porque tengo miedo, entonces espero que alguien me dé una seguridad externa sobre el miedo interno, ese es el único tema, o sea, ¿yo por qué me planteo la seguridad? Porque tengo miedo de no ser capaz de generármelo yo solo y voy a esperar que alguien me lo asegure. El Estado la empresa o quien sea. Claro. Y eso ¿qué nos pone? En un punto emocional donde nosotros somos niños, niños emocionalmente hablando, que esperamos que venga papá a darme la seguridad como si todavía fuéramos niños biológicos. Ya somos adultos, pero como adultos somos solo adultos biológicos, pero no somos adultos emocionales, porque necesitamos que venga papá a protegernos. ¡Wow! ¡Wow! Miren, es verdad que este tema pica y se extiende. Es un tema bastante, bastante, como ha dicho María, bastante profundo, de verdad, que queda uno aquí en el Estado, pero ya llevamos una hora. Entonces, yo veo que la gente sigue ahí muy, muy dispuesta, todo el mundo está ahí. hemos tenido una audiencia grande y no se ha ido ninguno, de verdad, que sí, les agradezco a ustedes. Hable tiempo de estar aquí escuchando esta información, que yo sé que a muchos les ha cambiado la vida, así como la ha cambiado a nosotras. Graciela, muchísimas gracias, les prometo que, si Graciela me lo permite, la volveré a tener en el show con una segura de guardar parte. Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Para terminar, Graciela, no sé si lo puedes resumir en unos tres, cinco pasos para que a la gente le quede como un mapa así visual de cómo empezar, de cómo empezar esa búsqueda de su yo, para controlar sus emociones, para saber qué es lo que tienen que hacer en este momento. Bueno, yo lo primero que les digo siempre es no se juzguen, no se juzguen, lo que es hasta hoy es, punto, empecemos desde hoy, sin juicio, sin culpa, ni a mí ni a otro. A partir de esa aceptación, entonces, sí, empezamos a sentir, a ser conscientes de lo que estamos sintiendo, sea lo que fuere lo que estamos sintiendo, sea que estemos frustrados, sea que estemos enojados, sea que estemos tristes, deprimidos, alegres, expectantes, lo que sea, pero aceptar esa emoción y entender que es la mejor emoción que yo puedo tener hoy. Entonces, ahí sí, empezar a buscar a partir de esa aceptación qué es lo que mejor hago, cuál es el talento que cuando me encuentro con otro me dice pero vos eso lo hacés genial, pero en eso sos maravilloso. bueno, aceptar que el otro me está diciendo esto y no poner palos en la rueda yo mismo y autosabotearme y decirme no, lo que pasa es que me lo dice porque me quiere. No, te lo dice porque lo ve. Aceptación. Siempre estamos acostumbrados a pegarnos. No nos vemos lo bueno, siempre nos vemos lo malo. Entonces, empecemos a ver lo bueno, ese talento único. Y después, pasar a nuestro negocio ese talento único. ¿Qué es lo mejor que yo le puedo dar a mi cliente que está esperando de mí? Y recordemos algo que es fundamental, yo a mi cliente no le vendo lo que él necesita, no le vendo un producto, no le vendo un servicio, no le vendo un qué, le vendo mi para qué. Él va a conectar conmigo si entiende que mi propósito es el que le va a permitir a él estar en la misma sintonía. Es emocional absolutamente. Entiende que yo lo puedo ayudar. Entonces, no vendemos un qué. No vendemos ni siquiera todas las características y los beneficios que yo le doy a mi cliente, que por supuesto se los doy, pero él conecta conmigo porque está en línea con lo que yo creo. Se siente parte. Como le decimos en Internet, es mi tribu. Nos sentimos identificados. Hacemos alianzas, hacemos equipos, trabajamos juntos. fíjense que todo lo que les estoy diciendo es un tema emocional, de corazón, porque somos seres emocionales. Entonces, captar bien cuál es nuestro negocio, entender quién es nuestro cliente, a quien yo le puedo dar lo mejor de mí, no a todo el mundo, sino a esa persona que está en línea conmigo. Y el quinto paso entonces iba a ser disfrutar de mi negocio. Porque cuando yo sé lo que hago, cuando yo doy lo mejor de mí y me sigo preparando, nunca dejar de prepararnos. Vivimos estudiando, vivimos preparándonos, vivimos practicando imperfecta acción masiva todos los días. Y sigo, y sigo, y sigo. entonces ahí sí voy a poder disfrutar de mi negocio como el mejor vehículo que tengo para ser la mejor versión de mí mismo. ¡Wow! ¡Wow! Muchísimas gracias. Aquí solamente te han dejado felicitaciones, agradecimientos, de verdad. ¡Muy gracias! La gente muy contenta. Muy chévere esta interacción con el público. O sea, los cambios siempre suceden para algo bueno. No habíamos podido tener esa oportunidad de interactuar con la audiencia. Es verdad que ha sido bueno y Graciela, muchísimas gracias. Las personas que quieran contactar contigo, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, lo más simple, fácil y rápido, Facebook. ¿Dónde estamos todos? Graciela Tálamo, mi Facebook, me dejan mensaje, me preguntan lo que necesitan, contactan conmigo, saben que yo lo que me encanta es acompañar en estos procesos de iluminarnos. eso es lo que me apasiona, ¿sí? Y entonces cuando veo esas caras absolutamente iluminadas como la de Zoraida, como la de Lina, como la de María y entender que realmente nos divertimos haciendo lo que hacemos, nos apasiona hacer lo que hacemos, podemos estar horas haciéndolo y no nos molesta, bueno, eso es lo que más me encanta ver a mí en mi cliente, es ver cuando empieza a iluminarse, cuando hace estos ajá, como dice María siempre, cuando hacemos esos ajá, es que en el clavo, es que encontramos un tesoro dentro de nosotros, entonces, bueno, lo más fácil en Facebook, si quieren entrar a mi página web, también pueden, en gracielatalamo.com pueden descargar un audio que justamente es el de adicciones emocionales para entender cómo funcionamos los humanos, para entender por qué repetimos una y otra vez esas mismas emociones que nos dejan en el mismo lugar, entendernos un poco más a nosotros mismos, que es el primer paso que yo les comentaba, pero para interaccionar, para lo que necesiten, Facebook, rápidamente, Graciela Tálamo y ahí estamos. Wow, muchísimas gracias, Graciela. ¿Dónde te puedo ubicar? Mi nombre, no te alcancé a escuchar, se cortó la llamada, bueno, ahí estaba pues Antonella llamándome a los límites, me tocó traérmela. Mamá. Mamá, sí. Ay, qué hermosa. Antonella, bienvenida. Bueno, a mí me pueden encontrar, pues aquí abajo de mi nombre está mi página web, ahí me pueden buscar y también por Facebook, en Facebook sí pues me ubican muy fácil como Lina García y será un gusto pues compartir con ustedes. Gracias, Lina. Maribelga, ¿dónde te pueden encontrar? La persona que quedó. Primero, segundo y tercero. Primero me pueden encontrar también en Facebook como Maribelda Cardona y también aquí en el link que está aquí abajo en guasanga.com Maribelda Cardona. Te cuento que cada vez confirmo más, Horaida, que la labor que estamos haciendo todo este grupo de emprendedores y el grupo que tenemos nosotros de estos eventos, de verdad, cada vez reconfirmo, afirmo y confirmo que lo... Es indispensable como el aire que respiro, es indispensable este tipo de show, es indispensable este tipo de información y de verdad que te doy gracias a vos porque pues me haces parte de tu show, me haces parte como fundamental, digámoslo así, usemos esa palabra de que siempre estoy en tu show y de verdad que te agradezco mucho la invitación, lo mismo que Lina que siempre está con nosotras, ese compartir, ese promocionarte a vos sin pensar que me vas a quitar los clientes a mí, ese promocionar a Lina sin pensar que a Lina le van a quitar los clientes y ese darle todo hoy a Graciela que ella es la estrella del show de hoy. Entonces, esta es la nueva conciencia, esta es la nueva economía, quiero hacer mi aporte desde lo más profundo de mi ser porque tengo un hijo que me acabo de dar cuenta que no lo sabía, que tiene el mismo problema que yo tuve hace 27 años y no quiero que él dé tantas vueltas para lograr lo que quiere como las he dado yo. Entonces, de verdad que, uy, me llené de emoción. Gracias. Te dan así un aplauso. De verdad, muchísimas gracias a todas. Graciela, ha sido un show muy nutrido, muy bonito y pues, ella también es mi coach, gracias a Dios en el camino me ha ayudado a encontrarle ese camino hacia mi interior para saber qué es lo que tengo que hacer, aprenderme a conocer porque eso ha sido yo creo que el punto, el talón de Aquiles de muchos emprendedores que no sabemos quiénes somos y no sabemos qué queremos ni hacia dónde vamos. Entonces, de verdad que la recomiendo a ojo cerrado que contacten con Graciela Talamo y pues, a mí me pueden encontrar también en Facebook como Zoraida Bejarano y en mi blog ZoraidaBejarano.com Ha sido un placer. Este es el último show de diciembre. Nos volveremos a ver el 7 de enero les tengo una grata sorpresa para ese día estén pendientes no siguen por mi fanpage que ahí les estaré diciendo qué es lo que hay que hacer y recibirán estos shows de este mes a su correo. Bueno, muchísimas gracias a todas Dios las bendiga y hasta luego. Nos vemos en un otro día. Gracias.